parece un juego de ordenador y esa impresión no está tan equivocada jugando el nombre de la ciencia my virtual dream mi sueño virtual se llama el proyecto de petra rita se trata de la decodificación y representación de la actividad cerebral el objetivo del experimento es provocar deliberadamente una actividad específica del cerebro en este caso se trata de concentración o relajación controlarlo no es fácil y para la persona común no es tan rápido de aprender y nuestro objetivo para maestro ring era desarrollar un paradigma una tarea un escenario que hiciera posible que una persona común lo aprendiera es decir tengan la sensación de que realmente puede cambiar su estado cerebral si los soñadores como se llaman a los participantes del proyecto lo logran se ve de inmediato en la pantalla cada uno tiene asignado un punto de color que representa visualmente la actividad del cerebro si el cerebro está realmente relajado el propio punto de color se agranda se hace más brillante y se mueve en el centro de la imagen si el soñador estimula a su cerebro a concentrarse ve que el punto de color se contrae y se aleja del centro de la imagen al principio uno se imagina que es muy sencillo son dos estados relajarse y concentrarse pero entonces la primera vez fue mucho más difícil de lo que había pensado sucede muy intuitivamente uno aprende sencillamente mientras lo hace cómo manejar su carácter virtual petra rita dirige el proyecto internacional desde hace dos años el grupo de trabajo está muy satisfecho con los resultados sin embargo todos son conscientes de que también puede abusarse de la decodificación de la actividad cerebral estos dispositivos comerciales de ondas cerebrales que utilizamos cuestan alrededor de 700 dólares pero también los hay más económicos de 100 dólares cualquier persona los puede comprar y si con esto se puede cargar en línea y visualizar los datos cerebrales personales entonces estos datos existen y la cuestión es cómo se manejarán esta cuestión es más urgente que cualquiera de todos los métodos en los que los investigadores estén trabajando en la decodificación de la actividad cerebral por ejemplo en estudios con imágenes por resonancia magnética por eso petra ritter está a favor de la formación de comisiones a nivel mundial que se ocupa en la seguridad de este tipo de investigaciones si el objetivo es reunir en una mesa diferentes sectores es decir a la industria los responsables políticos de la ue a la población a los científicos por supuesto para discutir precisamente sobre estos nuevos miedos y peligros que se abren con el desarrollo de la tecnología del cerebro para identificar los primero y posteriormente desarrollar directrices éticas las consideraciones son correctas es eso lo que se debería hacer por supuesto tenemos dos problemas en esta situación en primer lugar será difícil sentar a la mesa a todos los sectores en estos momentos en los estados unidos existe un enfoque muy diferente sobre dichas leyes de privacidad si esto podrá ser siempre compatible con la legislación europea aún está por verse e incluso si existen los sistemas no son seguros para ser ir de compras con un solo dedo no importa donde esté eso apenas podía imaginarse hace unos años y ahora es todo lo contrario las compras en línea se han convertido en una cuestión de rutina y el pago sencillamente con mi huella digital los finlandeses son muy abiertos a las innovaciones tecnológicas su país es una de las zonas de investigación más intensas del mundo en el campus de la universidad de alto hay una antigua fábrica que ahora se utiliza como un lugar de encuentro para las empresas jóvenes los lampisarenco también tiene su sede aquí el joven de 33